Querido Padre, te damos gracias por la ocasión que nos brindas de adorarte, de hacerlo en tu día, en tu casa, conforme al mandamiento. Gracias Padre, porque nos das la ocasión de rendir a ti el tributo que te mereces por ser nuestro Creador y nuestro Salvador. Queremos Padre, invocar tu presencia aquí con nosotros y que bendigas a cada adorador. Que cada parte, a celebrar, cumpla este objetivo, la adoración a tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos muy contentos de poder estar celebrando en nuestra Iglesia Adventista cien años del Ministerio de Vida Familiar. En 1919, la Asociación General votó, presidida por el Pastor A. G. Daniels, que se creara en la Iglesia Adventista una, empezó como una comisión del hogar. Y ahí empezó el Ministerio de Vida Familiar, como anoche pudimos comentarlo. Y la Iglesia Mundial está todo el año en celebración, todo el año. El libro del año, Misionero del Año, el tema era la familia, recuerdan, ya lo distribuimos, más de 10 millones de copias escritos por los pastores Oliver, directores de este departamento en la Asociación General. El trimestre pasado estudiamos el folleto con el énfasis en la familia, escrito por los esposos con suegra, directores del Departamento de la Vida Familiar de la Unión de la División Norteamericana. Y estamos celebrando todo el año. Y nuestra división creyó conveniente traer a todos los directores de uniones y de campos locales para participar del diplomado, tener un consultivo y compartir algunas ideas para que cada Iglesia este año celebre este evento. Y ahora vamos a predicar la palabra. Y nos dijeron que deberíamos hablar 30 minutos. Y vamos a hablar 30 minutos de una pareja que siempre ha inspirado nuestra vida de casados. Una pareja de la cual podemos hablar mucho, pero que en un versículo vamos a extraer los conceptos que queremos dejar en cada esposo y esposa y en cada persona soltera aquí presente. Bienvenida Cecilia. Ella es la copredicadora hoy. Ella es directora asociada del Ministerio de Vida Familiar. En la casa ella manda, en el departamento mando yo. Y así trabajamos bien y nos entendemos bien. Bienvenida Cecilia. ¿Saben lo que pasó cuando llegamos hace nueve años a la división? Él siempre había sido presidente en la Unión y yo departamental. Así que él siempre me lo estaba diciendo, yo soy tu jefe, yo soy tu jefe. Cuando nos llevaron a la división, a mí me nombraron departamental de mujeres y a él departamental de familia. Y entonces yo le dije, ya no eres más mi jefe. Acá no eres mi jefe. Y después ya nos llama el pastor Leito y dice, bueno, quiero que en realidad dirijan ustedes. Él dirige y tú eres su asociada. Y me dice, otra vez soy tu jefe. Y que quede claro delante de todos estos perspectivos. Lo cierto es que amamos trabajar con la familia. Es nuestra pasión, es nuestra alegría, es nuestra obsesión casi. Porque somos unos convencidos de que Dios quiere salvar familias. Amén. ¿Ustedes creen que es así también? Ese siempre es mi pensar. Dios quiere salvar familias. Y Dios me lo demuestra en esta historia, Pedro. Yo no sé cuántos de ustedes son un poquito chismosos, no. Analíticos, digamos analíticos. Y se ponen a mirar las veces que Dios ha hecho llamados específicos a personas específicas. Y la mayoría, no puedo decir que siempre, pero la mayoría de veces no llama a una persona. Llama a una familia. ¿Recuerdan? Cuando le dice a Abraham que es el personaje que vamos a traer hoy. Y dice, capítulo 12. No vamos a leer toda la historia y razón del tiempo. Ustedes la conocen. En el capítulo 12 está la historia cuando el Señor les dice que se vayan. Y el capítulo 12, versículo 5 dice. Nos gusta este pedacito de versículo porque en esta frase está resumida la historia de un matrimonio de una familia exitosa. Una familia triunfadora. Una familia que salió y llegó. Una familia de la cual podemos hablar sin temor a equivocarnos y colocarla de ejemplo para decir que los matrimonios adventistas sí pueden ser exitosos. Y me gusta porque es una frase corta que si uno lo lee en su año bíblico dice. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Alguno dirá, eso a mí no me dice nada. Sí, me cuenta la historia de una pareja como Pedro y como Cecilia que tuvieron dos hijos, que han tenido dificultades, que hemos tenido que luchar para estar juntos, que ha habido desgracias en nuestra familia. Pero que por la gracia de Dios llegaremos a la Canaán. Me gusta esta historia porque fue lo mismo que caminaron Abraham y Sara con muerte, con problemas familiares, infidelidad, hijo fuera del matrimonio. ¿Cuántos problemas? Pero la Biblia los menciona como una familia exitosa, una familia que salió y llegó. Pero hoy, aunque esto nos daría para hablar más de media hora, no es lo central. No solamente queremos decir que Abraham y Sara salieron y llegaron, porque ellos no han llegado. O sí llegaron. Llegaron a la Canaán terrenal, llegaron. Pero no llegaron a la Canaán celestial aún. Están en camino, ¿eh? Y el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 11, se acuerda de ellos. Y se acuerda de ellos y habla de Abraham y habla de Sara. Y en el capítulo 11, versículo 8, él nos dice, por la fe Abraham, en el libro de Hebreos estoy leyendo, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y nos vamos a detener en este pedacito. Porque el apóstol, hablando de la fe, nos dice, salieron para ir sin saber a dónde iba. Pero una cosa es cierta. Hoy queremos compartir con ustedes algunas ideas tomadas de este pedacito de versículo para recordarnos que Abraham no sabía para dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Y eso es importante para las familias que queremos ir al cielo. Es interesante, Pedro, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros como educadores decimos a nuestros alumnos, y lo decimos con razón, ustedes tienen que tener un norte, deben tener un objetivo, y le decimos, el que quiere llegar a ser alcalde, tienes que aspirar a ser presidente, ponte metas, y eso está bien, pero la Biblia nos habla de una pareja exitosa y dice, pero salieron sin saber a dónde qué iban. Soyla, mi amiga Soyla, la tengo frente. Si de pronto el pastor Atalido te toma de la mano, sin previo aviso, y te dice, soyla, vamos, no sé, vamos a volver, no, me puedo llevar algo, lo que vayas a necesitar por el camino, ¿cómo te sientes? Angustiada y asustada. Yo siempre pienso en la dama Sara. ¿Se imagina, hermana Cornechut, usted tener en su mente que no tiene una camita, donde llegar cada noche calientita o fresquita? Saber que no sé qué voy a comer ese día, y que no es su asunto de un día, porque a veces tú viajas y dices, bueno, el viaje es largo, pero cuando llegue, llego a la casa de mis papás y voy a descansar y voy a tener unas lindas vacaciones y luego yo voy a regresar a mi casa. Pero esa no fue la situación de Sara. ¿Difícil? ¿Difícil, señoras, difícil? Y de eso queremos hablar. ¿Cómo esta pareja que salió sin saber a dónde iba, salió así de un, así dice, Jehová? Y sabía con quién iba. Hermanos que están aquí casados, jóvenes, solteros, camino al cielo, ¿con quién estás andando? Y hemos traído algunas ideas. La primera, para este largo viaje, camino al cielo, hay que viajar con la bendición de Dios. ¿Con quién? Con la bendición de Dios. Una palabra para los casados. ¿Cuántos de los que están aquí creen que su matrimonio lo formó Dios? Los que no levantaron la mano, lo formó el diablo. Bueno, pero el diablo puede formarlo y el Señor enderezar los caminos. Solemos preguntar esto a las parejas. Un día le preguntamos a unos y entonces uno dijo, miren, ¿cómo lo iba a formar Dios si yo me la robé? No me la querían dar como novia y un día la convencí, me la llevé, me denunciaron, me capturaron, me acusaron de secuestro, pero el juez me dio la razón. Secuestros por amor no son delito. Éramos inconversos, no conocíamos nada. Y un día tomando licor pasamos por la iglesia adventista. Sí, la iglesia adventista miramos y mi esposa me dijo, ahí es donde deberíamos venir. Y un día buenos y sanos, cuerdos, sin la embriaguez, pasamos por ahí y entramos a la iglesia adventista y nos quedamos allí. Hoy él es un pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Bueno, tenga fe hermanos, si lo formó el diablo, Dios hace milagros. Pero decimos esto hermanos para asegurarnos, ¿verdad? Que camino al cielo, si el Señor te puso en el camino al cielo con tu cónyuge, con él es que debes ir. Y eso da una gran ventaja. Y si por algún motivo Cecilia siente, Pedro siente, María, Jaime, Juan, Alberto, yo no sé cómo se llaman todos ustedes. Que su matrimonio está un poquito torcido. Que su matrimonio quizás no empezó con pie derecho. Que quizás usted se casó por las razones que no eran las correctas. Creamos por fe que Dios guía esta familia. Amén. Yo sé que no tenemos tiempo, pero vamos a pedirle a la hermana Coronetullo, porque yo sé que ella lo conoce, que me ayude a cantar un corito que se llama, que se llama el hombrecito chueco. Pero yo le pongo la familia chueca. Bueno, y si no, van a perdonar mi voz. Pero lo quiero es para que cuando usted tenga problemas, acuérdese de ese corito, repítalo y apropiese de las palabras de ese corito. Lo aprendí en el sur, en Argentina, por eso pensé que de pronto lo conocían. Yo le cambié la palabra hombrecito por familia. ¿Me acompañan? Bueno, había una familia chueca que andaba por caminos chuecos. Vivía en una casa chueca, su vida era chueca. Un día la familia chueca a Cristo encontró. Y todo lo que era chueco, Jesús se enderezó. Y todo lo que era chueco, Jesús se enderezó. ¿Lo recuerdan? Quizás la música es más bonita, pero es la idea. ¿Lo cantamos una vez más? Es fácil, todos. Dice, había una familia chueca que andaba por caminos chuecos, vivía en una casa chueca y su vida era chueca. Un día la familia chueca, ¿a quién encontró? A Cristo y todo lo que era chueco, ¿qué pasó? Cristo o Jesús se enderezó. ¿Arrancamos? Había una familia chueca que andaba por caminos chuecos. Vivía en una casa chueca, su vida era chueca. Un día la familia chueca a Cristo encontró. Y todo lo que era chueco, Jesús se enderezó. Y todo lo que era chueco, Jesús se enderezó. Que Dios nos bendiga en recordar esto. Cuando tengamos problemas y pensemos, quizás como Abraham y Sara, que no hay salvación, ¿qué voy a tener yo un hijo con la edad que tengo? Y se rió. Pero Jesús endereza todos nuestros imposibles. Nuestras familias tienen salvación. Ahora, Cecilia, aquí no todos están casados. Tenemos que decirle algo a los solteros. ¿Dónde están los solteros aquí presentes? Levanten la mano, no les dé pena. Levantenla. Hay poquitos, ¿saben? Bueno, no hablemos entonces a los solteros. Yo pensé que la mayoría eran solteros, ¿verdad? Pero jóvenes solteros, un día si ustedes deciden ir al cielo acompañados y deciden formar un hogar, asegúrense de formarlo con la bendición de Dios. Asegúrense de tomar a esa persona con quien van a vivir el resto de sus días y la eternidad de pedírsela a Dios. No es malo pedirle la esposa o el esposo a Dios. Y Él contestará, pastor, siempre, siempre. Con un sí o con un no, pero siempre. Hay que pedirle y tener la certeza de que la persona que tenga al lado me la dio Dios. Y si me la dio Dios, es una bendición del cielo. Jóvenes solteros, miren, hay que pedirle y formar los matrimonios conforme el Señor quiere. Parecidos en edad, parecidos en todo y de la misma religión. Y de parejas casadas y hermanos adultos. No queramos obligar a los jóvenes a casarse. A veces le decimos, ya te está pitando el tren, ¿eh? Tienes que agarrarlo porque si no lo agarras, ya te quedaste. Y queremos obligarlos a casarse. Y no todos nacimos para estar casados. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? No todos. Y si yo me voy a casar para hacer infeliz a otra persona, mejor déjela que sea feliz y sea feliz usted también solo. Ahora, una palabrita, hermanos casados. Amen a los solteros. Quieranlos. A veces ellos salen de la iglesia y no tienen quien los lleve a almorzar. Invítelo. ¿Sí? Una buena idea. No los afanen por casarse. Siempre tendremos solteros porque los solteros son como los pobres, dijo alguien. Siempre los tendremos entre nosotros. ¿Sí? Casamos a unos y vienen otros. Ahí vienen otros. Vendrán otros. Así que lo mejor no es espantarlos. Lo mejor es amarlos. Y sobre todo, hermanos casados, démosle buen ejemplo. Cuando usted ve a un soltero por ahí y usted va con su coño, sonría. Sí, que él vea que usted es feliz. Porque los solteros saben si una pareja es casada o no, por si se están riendo o no. Esos que van allá son casados. ¿Por qué tú sabes? Mira lo serio que van. Y se burlan. El otro día leímos un estudio estadístico que dice que los casados viven más tiempo que los solteros, un promedio de tres años, más o menos. Y los que estaban solteros ahí en esa reunión decían, sí, viven tres años más, pero viven peleando. Y yo le dije, peleando, pero estamos vivos, ¿verdad? Pero es cierto. Hermanos. Querámoslos, aconsejémoslos. Y si no tienen vocación de ser casados, dejémoslos quietos, por favor. Ahora, padres, tampoco los quieran echar rápido de la casa. Ahora el problema no es el nido vacío, sino el nido lleno. ¿Han oído eso, verdad? Ya no se quieren ir de casa. Y cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y qué hago, pastor, para que se vayan? Nosotros le decimos, córtenle el internet. A los dos días se van. Al segundo día, busca dónde irse. Jóvenes, jóvenes, con la bendición de Dios. Esposos, este largo viaje, camino a la caraán celestial con Dios, con su presencia, con su bendición. Pero queremos agregar algo más. Camino al cielo, aparte de la bendición de Dios, con quién más hay que ir, con qué más hay que reír, Cecilia, con qué herramienta. Viaja con la carta de amor de Dios para nosotros. ¿Cuál es su carta? La Biblia, su palabra. Aquí está todo lo que necesitamos para vivir felices. Está la regla de todas las profesiones. Aquí está. Y lo vamos a leer de Isaías 30, 21. Me encanta este versículo. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que dice, este es el camino. Andad, ¿por qué? Por él. Y no echéis ni a la derecha, ni a la, tampoco te torzáis a la mano izquierda. Me encanta este versículo, me encanta. ¿Saben por qué me encanta? Porque este versículo me dice que el Señor me dejó en su palabra todo lo que necesito para ser feliz. Pero no es suficiente aún su amor. ¿En qué sentido lo digo? O sea, no, para él le parece que no es suficiente ya habernos dejado este manual con todas las instrucciones. Sino que dice, y si aún todavía con ese manual tú sientes que no, que ahí no hay todo todavía. Y te vas a desviar por el camino y vas a hacer algo que no está bien. Entonces, perdón. Él se acercará a tu espalda y hablará a tu oído y te dirá, hijita, por ahí no es. Eso dice el versículo, me permites. Y no solo eso, no solo te va a decir, no, por ahí no es, no le hagas caso a tu novio que te pide la prueba, no. Ese no es el camino. Ven, yo te llevo por donde es, es por acá. Ese es nuestro Dios. Maravilloso Dios. Nos deja su palabra, nos deja su guía, pero además ese versículo dice que habla a nuestro oído, nos toma de la mano. Y si vamos por el camino equivocado, te dice, ese es el Chueco, ven, el derecho es este. Gracias, gracias, gracias. En el último estudio que la Iglesia Adventista Mundial hizo sobre actitudes y prácticas de los Adventistas del séptimo día, y particularizó cada unión y cada división, arrojó que solo un poquito menos del cincuenta por ciento de los Adventistas leemos la Biblia todos los días. Solo menos del cincuenta por ciento. Es el mundial. Y a nivel de la división, ahí está en lo mismo. No leemos la Biblia. Hermanos, aunque parezca redundante todavía la Biblia, sigue siendo el libro de la familia. Y hay que leerlo. ¿Por qué? Porque cuando vengan las dificultades, las pruebas, ¿de qué vamos a echar mano? De las promesas que hemos leído en la Biblia. Y podemos, de los recursos que la Biblia dice, la Biblia nos enseña hasta a pelear con la esposa. Bueno, no a golpes, no, sino a cómo resolver. Y la Biblia nos dice que cuando usted tiene una diferencia con su señora o con su señor, porque ellas son las que inician las proyectas a veces, el señor le dice a los esposos, bueno, enójate, pero no peques. Y si te vas a enojar, te vas a enojar hasta la puesta de sol. ¿Sí? Ponle límites a tus enojos. Ahora, yo quiero ilustrar esto. No, miren, funciona. ¿Sabes por qué le dice a los señores que te enojes, pero no peques? ¿Por qué? Porque ellos son los que se enojan. Bueno, hay excepciones. Miren, yo tengo dos hijos, se casaron así rapidito. Y entonces, el último que se casó, bueno, fue Pedrito. No voy a mirar para donde está él sentado, pero aquí está. Pero yo lo estoy mirando. Y entonces, los fuimos a visitar recién casados. Y uno de nuestros motivos era saber cómo le iba de casado, ¿no? Pero uno tiene que ser prudente y no meterse en la vida, ¿no? Pero queríamos así, le tocábamos tema, a ver qué nos dijeran. ¿Cómo le fue? Y nos enseñaron en estos seminarios pasados que hay que estar presentes, pero no entrometidos. ¿Cómo le fue en la luna de miel, no? Pero claro, no le íbamos a preguntar ni nada. No, tampoco es. Y entonces, ellos entendieron y entonces nos contaron esto. Lina nos contó. Nos dijo, le vamos a contar algo que nos pasó antes del matrimonio. Ah, cuenten, a ver. Resulta que Pedrito vivía en Bogotá, Lina en Cali. Se enamoraron, se hicieron novios. Y un día Pedrito fue a visitarla a ella de novios. Y se hospedó en el apartamento de la mamá. Y le dieron el cuarto de Lina a Pedrito y ella iba a dormir con la mamá. ¿Sí? Y entonces, ellos habían hecho un acuerdo de novios que si se casaban, nunca se iban a acostar enojados. ¿Basados en qué? Esos acuerdos jóvenes hay que hacerlos y cumplirlos. Así que se acordaron eso. Nunca nos vamos a acostar enojados. Esa noche no se querían acostar. No habían peleado, no había nada. Y entonces la suegra cada rato venía y pasaba por ahí. Y hacen las señales que las suegras hacen para que el yerno ya busque la salida, se vaya. Y ella pasaba cada rato por ahí, 10 de la noche, 11 de la noche. Ella leyó ese texto que tienen todas las suegras, que los ángeles, mal, buenos, se acuestan a las 10 de la noche. Ellas dicen que lo dice Elena G. de Juay, ¿verdad? El director del centro Juay, que por aquí lo vi, que investiga a ver si es verdad. Pero Pedrito y Lina no se querían acostar. Finalmente se decidieron ir a acostar. Y Pedrito hizo algo muy bueno. Aprendido de su padre, ¿no? Como sacerdote de ese noviazgo, le dijo a Lina, Lina vamos a orar. O sea, para separarse. Y Pedrito oró y pidió por muchas cosas. Uno de novio predica largo, ¿no? Para impresionar, ¿no? Y Pedrito oró largo y al final de la oración hizo algo que le pareció que era bueno orar por Lina. Y llegó Pedrito y le dijo, Señor, bendice a Luisa, la anterior novia que Pedrito había tenido. Ay, Señor. Yo tengo que hablar a favor de Lina. Miren, espera y termino la idea. Miren, hermanos. Yo una vez contesto en un lugar de México y los hermanos en coro dijeron, qué bruto, pónganle cero. En eso también se parece al papá. Y yo tengo que defender a Lina. Ponte de pie, Lina. Quiero que te vean. Está esperando a mi segundo nieto. Miren su barriguita hermosa. Allá está. Yo tengo que defender a Lina porque, gracias Lina, siéntate, porque quizás yo que soy así muy entusiasta y yo voy adelante, siempre me gusta hacer, así soy. Pero ya cambiaré. Bueno, y yo quizás le hubiera dado su toque por la cabeza, pero ella respetuosamente esperó que él terminara de orar. Cuando terminó de orar, se lo quedó mirando y le dijo, hasta mañana, Mauricio. El anterior novio que ella tenía, tesorero de la asociación y jefe de ella. Ella era contadora en la asociación. Chica inteligente. Y se encerró en su cuarto. Solo entonces Pedrito se dio cuenta de su error y trató de tocar la puerta, pero nadie le abría, no le abrían. Lina estaba enojadísima y entonces se acordó el de la promesa y empezó a mandarle mensajes. Perdona, perdona, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El sol ya se había puesto hace rato. Pero él insistía, insistía. La mamá no podía dormir, se dio cuenta la mamá y la mamá influyó ahí. Después de una hora, Lina abrió la puerta para honrar el pacto que habían hecho. Prevaleció la palabra, hermanos. Y gracias a eso vamos a tener una nieta ombligona. Si no hubiera sido por eso, no estuviera embarazada Lina hoy. La palabra, hermanos, la palabra. Nuestros acuerdos. Y en tercer lugar, porque ya el tiempo se nos acabó. Camino al cielo. No olvides si estás casado viajar con tu cónyuge. Pastor, pero eso está sobreentendido. Sí. Pero quiero mencionar que a veces, a veces, uno de los cónyuges deja atrás a otro. Porque tiene una mayor experiencia con el Señor. Porque tiene mejor disposición. Y a veces el uno camina y se olvida que camino al cielo. Juntos habrán. Salieron y llegaron, dice la Biblia. Salieron. No dice salió. Salieron y llegaron. Salieron y a veces olvidamos que si vamos a llegar, tenemos que llegar juntos. Porque algunos echamos pala. Yo hablé de eso el otro día en un culto. Hablamos de que la salvación es individual y cada cual vea si se salva o no se salva. Y a mí ese versículo me molestaba. Yo decía, debe haber así sea del ignario algo que diga que se salvan juntos o no se salva. Perdón aquí con todos los doctores y pastores. Yo no soy doctora ni pastora. Hasta que un día el doctor Estrada me salvó. Y me dijo, sí hermana, usted tiene razón. Sí es así. Cuando la Biblia habla de Dios trino, usa la palabra. Dice, está aquí el doctor Estrada, me corrige si no lo estoy diciendo bien. Cuando habla del Dios trino, tres personas, un individuo, esa palabra aparece como es ser. ¿Cómo aparece? Es ser. Y significa Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Y adivinen cuando vuelve a aparecer la palabra es ser. Cuando dicen, tomará el hombre a su mujer y serán una sola carne. Es ser. Serán es ser. Individuo. Así que de ahora en adelante, con ese ser en nuestra cabeza, cuando digamos, la salvación es individual, es verdad, de este individuo. Tu esposa y quién. Y tú. De este individuo. Pedro y yo. Dos personas. Un solo individuo. Nuestra salvación, por supuesto, es individual y tenemos que trabajarla entre este individuo. Hermanos, un día decidimos caminar al cielo juntos y ese pacto hay que honrarlo y hay que ayudarnos. Un día decidimos que es mejor dos que uno, que tiene ventajas andar de a dos. Nosotros, un día decidimos que nosotros nos unió el Señor no solo para disfrutarle la vida en pareja aquí, sino por toda la eternidad. Camino al cielo. Ve con la bendición de Dios. Ve con la palabra, pero ve con tu cónyuge. En una unión de México, yo estaba presente allí. Un día tomaron un voto que me causó curiosidad. El voto dice que los pastores adventistas del séptimo día de esa unión tienen permiso para sentarse una vez al trimestre con su familia en el sábado a adorar juntos. Una vez al trimestre. Y yo decía, bueno, pero es que vivimos tan ocupados a veces, ¿verdad? Que no tenemos tiempo. Y mire, no hay cosa más deliciosa que sentarse a adorar juntos con el cónyuge. Es sabroso el sueño. Cuando uno le da sueño en el sermón, uno tiene con quién recostarse, ¿verdad? Entre otras cosas. Y la gente que los ve por detrás dice, qué consagrados, qué bonitos se ven, están adorando. Están dormidos, pero están juntos. Y no hay ningún versículo que diga que tú no puedas echarte una pestañadita en la iglesia. No estoy dando permiso para que duerman, ¿eh? Pero no hay nada que diga que sea pecado tampoco. Hermanos, para terminar, una invitación. Camino al cielo con la bendición de Dios. Camino al cielo guiados por su palabra. Camino al cielo juntos. Siempre que puedan estar juntos físicamente, háganlo. Hermana, cuando su esposo vaya a salir y no la convide, convídese usted misma. ¿Sí? Convídese. Él no la va a bajar del asiento del autosiento. ¿Y para dónde va? No sé, pero ahí vamos juntos. Aprovechen las pocas ocasiones que las duras tareas de la vida nos impiden pasar juntos. Juntos físicamente, pero más que eso. Juntos en propósito. Juntos en ideales. Juntos en meta. Ahora, entonces, cuando se escriba nuestra historia, podamos decir, como se dice de Abraham y Sara, salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y no olvidemos, Pedro, no olvidemos que estamos en camino. No nos acomodemos mucho en esta tierra. Vivir en Montemoreros es un paraíso. Casi todos son adventistas. Tienen una iglesia linda. Tienen un campus lindo. Y todo es lindo. Porque las cosas de Dios deben ser bien hechas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra Canaán. Esta no es nuestra tierra. Esta no es nuestra casa. Solo estamos en camino chueco. Enderezándolo para llegar a nuestro hogar. Que es la patria celestial. Esa es nuestra meta. Y esa meta solo se llega de la mano de quien. De Dios. Ayudados. ¿Por qué? Por la palabra. Aferrados a nuestro cónyuge. En las buenas o en las malas. Y con la seguridad de que Dios habla nuestra mente. Y endereza nuestras vidas. Voy a invitarlos a repetir el versículo. Salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán. Llegaron. Pero lo vamos a leer así. Ponga su nombre ahí. Pedro y Cecilia salimos. Y Pedro y Cecilia llegaremos. Ponga su nombre ahí. Y a todo el que quiera repetirlo conmigo. Que lo oigan en el cielo. Voy a pedir que se coloque de pie con su cónyuge. Si está solo. Si tienen sus hijos también. Y por la fe que. Dígalo. Voy. Colóquense de pie. Que nos quedan ocho segundos. Para hacerlo. Y quiero invitar a los hijos. Que quieran unirse a papá y mamá. En ese plural. Y quiero invitar a los solteros también. Y a la voz de tres. Que se oigan los cielos. Vamos a decir con nuestros nombres. Fulano y sultano salimos. Para ir a tierra de Canaán. Y fulano y sultano a Canaán llegaremos. Yo soy sincera. A mí me cuesta bastante. Porque yo lo hago largo. Yo digo Pedro, Cecilia. Pedrito, Lina, Jessy. Y Chicho. Y los nombres de mis dos nietos. Y ahí si digo. A tierra de Canaán llegaremos. Así que si es largo no importa. Mencionen todos. A la voz de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Que el cielo nos oiga. Cecilia y Pedrito. Salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán. Llegaremos. ¿Cuántos lo creen así? Inclinemos el rostro y oremos Padre. Que en el trono tuyo de los cielos hayas escuchado esta resolución. Y no solo la hayas escuchado, sino que hagas todo lo necesario. Para que se cumpla en cada hogar aquí presente. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Un saludo. Amén. Gracias.